Ataca la Valleja, el poroto, tira centro, Andritch, GOOOOOOOL, 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 de la Valleja de Andritch, entró en el descanso y a los 5 minutos recibió el centro de la izquierda, bajo un pase al medio, a la puerta del área chica y de sobrepique, Pablo, Andritch, la colgó del ángulo superior derecho, el Lava, el Lava quiere aumentar el récord de victorias consecutivas, 5 del segundo tiempo, Andritch, el Lava 1, Florida 0, feliz día, madres futboleras del departamento. Hola al Spor, no escuche fútbol, disfrútelo. A mí no me invitaron a la fiesta en Florida, bueno, hoy entro, no importa si los demás están jugando por cumplir, yo voy a jugar mi partido, dijo Andritch, convirtió un golazo, un zurdazo impresionante allá al ángulo, imposible para el arquero Álvarez y poner a la Valleja 1 a 0, como tenía que ser. La Valleja no podía cortar la racha de victorias, por más que este partido fuera de trámite, entró Andritch, que lo tiene Gerardo Cano en el banco para cuando lo necesita. Entendió el diablo que lo necesitaba, porque con los que estaban en cancha no pasaba nada, entró Andritch y ahora seguramente va a pasar. En otro hecho histórico, la Valleja avanza con 6 puntos, elige dónde definir, y por primera vez en la historia, la Valleja definirá el campeonato del interior acá, en casa, en el viejo y querido municipal. Carlos Corvo juega mal, muy largo a la izquierda, sale Florida, opina cacho, pero no, no tiene tiempo, porque ya la recuperó la Valleja, la Valleja que parece empezar a parecerse a los de partidos anteriores, gran pase de Andritch a la derecha, va el Tigre, va el Tigre con zapatos anaranjados, enganchó en el área, sigue de largos ríos, está el Tigre tirando centro para Bergarita, al medio para Andritch, ¡Gol! ¡Gol! De Andritch, de la aplanadora Sorrana, de los diablos de Gerardo, ¡Gol de fútbol! Aparecieron Andritch, Lucas, Bergarita, desparramando fútbol por todo el sector ofensivo, en el arco quedará Calle Guernica, y la gente con frío, de pronto saca la mano de los bolsillos, y aplaude bien fuerte a Pablo Andritch, que hace su segundo gol, y corre como siempre rumbo a la cámara de la televisión, con el puño izquierdo bien arriba, para acercarse a la cámara, y saludar a su hijo que lo mira desde los Estados Unidos, ¡Andritch! Andritch, doblete, doblete a los cinco y a los diez, la aplanadora Sorrana gana su undécimo partido consecutivo, ¡La Valleja dos! ¡Florida cero! ¡Hola, el Sport! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútelo! ¡Qué capacidad impresionante para convertir un goleador nato Pablo Andritch, que aprovecha la oportunidad cada vez que se la da a Gerardo, está en el banco de suplentes, entra para liquidar el pleito, para contagiar a sus compañeros, para cambiar el partido, porque este partido ya es más que disfrutable, dos goles de Andritch, que a sus 37 años sigue paseando, esa capacidad goleadora impresionante, en homenaje a su hijo, en homenaje a su hermano, lamentablemente fallecido, Antonio Andritch, ¿se acuerdan los más veteranos que jugó en el Club La Valleja, allá por el 96, cuando Pablo tenía 12 años, y venía acompañando a su hermano mayor, él y el mellizo, a alentar a su hermano que jugaba en el Club La Valleja. Bueno, hoy Andritch, que ya pasó por el fútbol minuano, es más de una oportunidad, que hizo las inferiores en Nacional de Montevideo, que pasó por varios equipos, incluso jugó en Paraguay, en más de tres o cuatro equipos, bueno, a los 37 años sigue paseando su capacidad goleadora, para brindarle a este La Valleja, todo lo que necesita para ser campeón.